A continuación en CNC Noticias les presentamos la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Ya cuando me tomo los traguitos ya es de mero legal, mero legal. Ah, bueno, eso está bien que haya aprendido. No, feliz porque estamos en un mes muy importante, muy bonito. Por eso hoy me acompaña mi amorcito. Mi amorcito, le presento al señor coronel y que me dio los buenos consejos. Cuéntale, cuéntale. Buenos días, mi amor. Buenos días, amigo policía. Estamos muy bien, muy felices de estar acá. Muy feliz con todos sus consejos, señor coronel. Muy, muy, muy feliz. Bueno, muy bien, Rosita. Vea, qué bueno tenerlos aquí. Y este mes se celebra un momento muy especial, muy bonito. Y aquí Cantina nos va a contar de qué se trata. Estamos celebrando el mes de la mujer y el mes de los esposos. Por eso traía mi Rosita. No me la enamoraron yo. No, hombre, se le ocurre. Eso está. Y entonces por eso vine a que usted nos diga y nos dé más consejos. Así como nosotros como esposos. Porque yo no, yo haya la... Diga, cuéntale, cuéntale que yo la trato bien, cuéntale. Ay, amigo policía, desde que usted es amigo de mi esposo. Él me ama, él me respeta, él me ayuda. Él es un hombre muy especial. Amigo policía. Bueno, los ratos, cuéntale que yo la trato. Y me ayuda con el aseo, me ayuda a barrer, a planchar, a trapear, a cocinar. No, mejor dicho, esa cantina es un gran esposo, muy bien. ¿La muero yo? Eso. Mi amor, te amo. Eso. Así como Cantina y Rosita, la invitación para todos nuestros amigos de la comunidad de Tuluá y de los municipios del centro del Valle, es que estimemos a nuestras mujeres. El hecho de que sea un día o una fecha no es lo que se significa. El día de las mujeres todos los días. Porque las mujeres son nuestro complemento, son nuestra razón de ser. Ellas nos dan el don de la vida, han sido bendecidas por Dios y les ha dado la oportunidad de ser mamás, de ser esposas, profesionales, trabajadoras y por eso las queremos tanto. La invitación hoy es a que, así como Cantina quiere, ama y respeta a Rosita, todos queramos, respetemos y amemos a nuestras mujeres. A la mujer ni con el pétalo de una rosa. Siempre el respeto, el cariño y, sobre todo, la buena voluntad de atender, de escuchar y de tener tolerancia en las relaciones de pareja. Eso es lo más importante, porque la mujer es sagrada, el hombre también, por supuesto, y ambos, por ser obra de Dios y por ser creación de Él, debemos ayudarnos, respetarnos y valorarnos. La vida en pareja es muy hermosa. No es cierto lo que a veces se dice de que el matrimonio es una carga. No. No. El matrimonio lo que es, es una unión que permite crecer como personas, crecer como pareja y, sobre todo, ayudarse el uno al otro hasta que, como lo dicen en los ritos religiosos, hasta que la muerte no se pare. Entonces, los felicito a los dos y sigan adelante. Gracias a sus consejos. Gracias. Y gracias al amor que le tengo a mi Rosita, cambié mucho. Y yo a ella la amo. Gracias. Y por eso vine acá a compartirle que cambié. Muchas gracias, señor policía. Gracias, amigo coronel. Muchas gracias. Bueno, y a los que no se portan bien, cambien. Estamos a tiempo de hacer las cosas bien. Un abrazo para todos. Quién era su esposa, háblan mucho. ¡Chao! ¡Chao! ¡Ja, ja, ja!